Muy buenas a todos, soy Juan Ruiz García, soy uno de los miembros del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Torrejón. En el día de hoy celebramos el Día Mundial del Corazón. Llegada esta fecha, creo que es importante que todos conozcamos que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la causa principal de muerte en España y en el resto de países de nuestro entorno. Más allá de conocer este dato que puede asustarnos, quizás es más práctico o útil para la población que conozca el hecho de que hasta un 80% de estas enfermedades cardiovasculares y un 40% de los cánceres pueden ser prevenibles, es decir, evitables. ¿Cómo podemos intentar retrasar o evitar esta enfermedad cardiovascular? Pues adquiriendo desde temprana edad hábitos, costumbres, estilos de vida que evite esta enfermedad. ¿En qué consisten este tipo de hábitos? Pues, en principio deberíamos hacer una dieta cardio saludable, pobre en grasas saturadas, deberíamos de practicar ejercicio físico con carácter regular y deberíamos evitar hábitos nocivos como son el tabaco o el abuso de consumo de bebidas acueltas. Cuando no se puede evitar o retrasar esta enfermedad cardiovascular aparecerán los síntomas. ¿Por qué aparecen esos síntomas? Pues bien, todos esos hábitos de vida no saludable o los factores de riesgo cardiovascular como son la tensión arterial elevada, la diabetes, el colesterol aumentado en sangre, producen que las arterias de nuestro organismo, todas ellas y en especial las del corazón, acumulen grasa y esa grasa obstruye el paso de la sangre por las mismas. Si al corazón no le llega suficiente oxígeno porque tiene esta obstrucción producida por la grasa, va a dar síntomas. ¿Síntomas de qué tipo? Va a producir un dolor en el centro del pecho, una presión en una zona amplia que muchas veces se va a irradiar hacia la garganta o hacia la mandíbula y también en otras ocasiones a los dos brazos o exclusivamente al brazo izquierdo. Ese tipo de dolor producido por la falta de oxígeno en el corazón es lo que vamos a llamar agina del pecho. Ante estos síntomas que acabo de describir es fundamental que el paciente consulte con su médico de cabecera o en los servicios médicos de urgencia. Si el paciente no solo tiene esos síntomas en esfuerzo, sino que también lo tiene en reposo o pese a interrumpir su esfuerzo, el dolor en el centro del pecho continúa, es fundamental que en ese caso avise a los servicios médicos de urgencias al teléfono 112, porque en ese caso existiría la posibilidad de que en vez de sufrir una angina del pecho, porque haya una obstrucción incompleta al paso de la sangre, lo que esté sufriendo en esos momentos sea un infarto de miocardia, que en ese caso va a necesitar un tratamiento urgente en el cual en nuestro hospital podemos ofrecerle las 24 horas del día todos los días del año.